La pelea entre el streaming y las pantallas de cine no nació en el Festival de Cannes de este año. La disputa viene desde la creación de plataformas como Netflix y Amazon. Antes, ir a cine era la única opción para ver las últimas películas. Había que atravesar la ciudad para comprar las boletas, aguantar largas filas y soportar que el vecino de al lado hablara por celular o comentara todas las escenas. Hoy lo que vemos es que cuando una película tiene un promedio de vida de una semana en las salas de cine, es muy difícil que la taquilla se agote pronto, a no ser que sean rápidos y furiosos. Sin embargo, nadie puede negar que ir a cine va más allá de ver una película. Tiene que ver con toda una experiencia. La historia para las exhibidoras cambió cuando Netflix y Amazon pusieron a disposición del usuario una variedad de películas a un precio moderado, de buena calidad y todo el tiempo. Ambas compañías se han convertido en grandes compradores en los festivales de cine. Por ejemplo, Amazon Studios compró Manchester by the Sea en el Festival Sundance del año pasado por 10 millones de dólares. Por su parte, Netflix compró en 2015 los derechos de Beast of Knownation por 12 millones de dólares en el Festival de Toronto. Tanto Netflix como Amazon cada vez cuentan con más presupuesto para comprar películas. Así que, aunque muchos no lo quieran, tienen que aceptar que este tipo de entretenimiento ya no es exclusivo de las salas de cine, sino que lo pueden disfrutar ahora desde la comodidad de sus casas.